que tal amigos youtube estamos en un nuevo vídeo después de tanto tiempo ya regresamos a los vídeos del riders como quien dice ahora hay un poquito perdido en este vídeo vamos a bajar la suspensión pasamente la suspensión trasera de la moto monta la moto aquí está esta moto mi papá pues como ven la moto se ve un poco sucia porque no le he lavado amigos amigos pero bueno me acabo de lavar el húmedo hoy estamos hoy es un fin de semana pasado me mandé a lavar y ya hace unas semanas voy a estar sucio otra vez que le falta a la moto ponerle su platita que lleva aquí tal está que me suena en carretera pienso pintar la pulvera se la volvió a reparar y se ve con el hecho de fibra porque se la pienso comprar nueva para que gastar material y esos faritos que me ayudan mucho pero no me gusta como se ve son palmas no me gusta también lo vamos a cambiar después la valloneta de aceite por una cromadita ya le puede ser los pozapios nuevos desde aquí ya ves y acá tengo las piezas esta es un moto mi papá creo que nunca he sacado un vídeo de esa pero algún día van a caer y hay una caca de mi chucho bueno ahí está la bicicleta ya está la poderosa que ya había dicho que tiene placas y están quiere su llantita porque ya está lisa lisa así la compré bueno ya la acabé de gastar y esta tiene como un mes que se la metí todavía está pues prácticamente nueva tiene mucha vida es una llanta por si me preguntan es una llanta marca chao las medidas son... déjenme ver si la encuentro... ah si 90, 90, 18 por ahí se puede ver 90, 90, 18 rodada 18 la llanta hay que ver la regla tiene direccion alta caidito para que se ve bien entonces vamos a estar disparando las patitas y ponerle los soportes para que tenga ¿cómo le llaman? para que bajemos la suspensión trasera del moto ahorita les muestro cuáles son y bueno aquí están las piezas vean para los que son viejos en el canal yo fabrique estas piezas para la moto que tenía yo una que pues muchos habrán visto en los vídeos viejitos son unas piezas que van adaptadas aquí la moto se recorre al mortiguero hacia atrás haciendo que la moto se achaparre más que casi tocando ahí hay que mover también ese por si llega a agarrar la llanta no me joda la llanta aquí te lo vi voy a poner uno y le muestro cómo cómo va pues la postura también este cubre cadena yo lo arreglé es el original el que trajo la moto cuando yo la compré pero ya venía quebrado la moto muchos saben que no la compré nueva fue de medio uso pero estaba completamente de mi nueva a los espejos yo lo quité tenía uno nada más esta vean esta quebradito ahí pero ya fue un poquito reparado ahí y bueno en fin así es como va a ir quedando ahorita voy a hacer lo que voy a hacer es aflojar aquí y empezarlo a armar les voy a mostrar un procedimiento cómo va ahorita voy a quitar ahí así van vean ya chispeó el amortiguador y lo que puse fue poner estas bases al amortiguador ahí está suelto ahí puse el tornillo de aquel lado que cruzara y su tuerca está así ahorita voy a poner un poquito de grasa vean ahí va se lo puse en los que te he puesto esto esta vaina amigos va a ir así como no tengo un bujecito le voy a poner este esta tuerca en medio y le voy a cruzar el tornillo original hacia el otro lado va a pasar por acá así y a la hora de apretarlo con esta tuerca no va a permitir que estos dos fierritos se cierren entre sí por con la ayuda de esta tuerca no va a dejar que se cierren porque no no funcionaría nada pero la mecha de grasa tanto este como este está la grasa voy a empezar más a ver cómo queda este bueno amigos así es como va quedando ya quedó esta parte me costó un poquito aquí porque no coincidía el tornillo con agujero a veces hay que hacer un poquito más grande el agujero aquí a este fierro las dos placas porque me puedo barrer el tornillo y me lo estaba barriendo lo barré un poquito entita la apertada quedó ahí vean qué tanto pegó y me puede llegar a pegar en ese tornillo vean qué tanto levantó del suelo de la llanta cuatro o cinco dedos qué es lo que se va a chaparrar ahorita empezar a desarmar de aquel lado ya 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 te apuraste o quieres que suba con la faja pues sí amigos así quedó la troca vean chaparrita 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 vean qué tanto queda el suelo con sólo bajarla detrás como quedan las piezas así está el amortiguador quedan bastante inclinados pero se hacen su chamba bien vean esta mosquita la tiene aquí para que el amortiguador cuando amortigüe entre y queda aquí bien perfectamente vean este agujero es para por si lo quieren término normal final o medio término medio un poquito más levantada el tornillo de allá ya lo recorte quedó más pequeño y ya no lo agarro la llanta y ahí va quedando vean ya en el siguiente video vamos a modificarlo adelante para que chaparrita en la moto adelante esta respuesta el tornillo provisional porque no el original no agarraba todavía voy a perfeccionar estas piezas yo las fabrique y todo ya hace más de un año o como dos años que las hice pero las tenías guardadas ahí ahora puedo regular aquí y la moto va a bajar más del amortiguador va a sentar más la moto va a sentar más porque primero está aquí original como viene alta y aquí es para chaparrarla entonces aquí después vamos a chaparrar adelante porque adelante está muy alta y no me gusta el que lo quiera hacer como yo lo hice es hacer criterio amigos bajo su responsabilidad yo no me lo responsable nada acá hay quien yo es mi gusto andarlo así y hacerlo andar uy esta cota y este es su moto mi papá que tiene alarma vean se encienda control remoto le hago una quemadita no más para que vean viendo y después le digo como lo hice para que encienda de botón a ver hay que ponernos de entrada para empezar y la moto enciende solita amigos se las enseño miren no me cae no me cae no me cae ya cayo amigos ya cayo no me deja caejita levántate pues tírale esa basura allá donde está el pasto que tiré allá ah si ya lo tiraste ahí que te valga verga no me vale verga también jajaja decía amigo vean desde acá lo voy a encender a la moto enciende aquí aguanté 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 escuchen mi estupidez hay que ponerle el botón aquí y ahí va a encender vean aquí aquí vean y la moto encendió amigos oigan oigan mira y la puedo andar sin llave como la apago aquí encendé la otra vez aquí así suena la alarma y pues si así está esta moto pero no te vamos a dejar tanto tanto vista porque el video no trata sobre ti después vamos a hablar sobre ti en un video y pues así está la moto y pues así está la moto amigos y esta misma troca vamos a agarrar chaparritas después le vamos a meter barritas aquí un reloj porque marque la hora la hora mundial que pues estoy vamos a encendular en relojes aquí se lo voy a adaptar un chingón y tengo un caparoncito que yo aquí te lo voy a poner porque vamos a chaparrar la moto en el siguiente video ya tengo varios videos grabados que no he subido pero bueno y varias ideas que vamos a ir haciendo bueno amigos espero les haya gustado el video dejen su like suscríbanse al canal de youtube si no lo han hecho sigan mi página de facebook de instagram tiktok en todas las redes que ustedes crean que estoy ahí estoy así como aparezco en youtube el T Raider así como está aquí T Raider así tal cual la primera letra mayúscula donde dice T T H E T en mayúscula y Raider en mayúscula la primera letra también pero bueno amigos aquí los voy a ir dejando espero les haya gustado el video dejen su comentario su like y nos vamos a ir viendo para la otra ya andamos con un teléfono que graba mejor calidad y así está la galera donde esta la moto ahora aquí lo guardo aquí guardo un carro de europa ahora aquí tenemos paso largo y el bochito donde esta aquí está aquí está aquí está el bocho el bocho fresa pero bueno amigos un salto amigos adiós bye adiós 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 adiós